Un proyecto en el Senado permitirá que los trabajadores públicos que tengan a cargo menores de 25 años, adultos mayores o en situación de discapacidad tengan de 4 a 10 horas de permiso. Este proyecto de ley lo que permite es una flexibilización donde mantengan y cumplan con sus obligaciones dentro de los horarios necesarios, pero haciéndolo de la forma más cómoda, pudiendo atender así esta gran emergencia que puedan tener en ese momento en sus vidas. El senador Jorge Ballesteros incluyó un artículo para proteger a los trabajadores que enfrentan este tipo de situación. Los patronos, los empleadores vayan a no permitir el ingreso de padres que tengan una situación similar o peor aún, que teniéndola vayan a ser desvinculados, por supuesto generando allí una gran dificultad para el ingreso familiar. Para proteger a las familias, la senadora Strit Sánchez pidió que se cobije con esta medida a familiares en segundo, tercero y cuarto grado de consanguinidad.